Ellos quieren rayas y las hojas azules, entonces son melánicos, ¿sí? Bueno, los hijos de los padres son originales de Asia, viven, los machos vienen solitarios, entonces cuando quieren verla tienen que buscar, son totalmente solitarios los hijos, van a darles solitarios, siempre los hijos tratan de vivir cerca de un saco de agua para que, para agarrar a su puerta. Ellos, aquí tenemos un macho y una hembra, pero los mamíos, el macho siempre es el más grande, es una reina que existe para poder ser pues, preciosura, buena preciosura. ¿Qué pasa si tiene un marido? ¿Qué pasa si tiene un marido? ¿Qué pasa si tiene un marido? ¿Qué pasa si tiene un marido?